Ni se gasten en mirar el calendario, acá abajo a la derecha si están en la PC, porque ya se los confirmo yo. Llegamos a noviembre, es el anteúltimo mes de este 2021 que tan roto nos dejó el nudo de globo y que seguramente a los argentinos nos tiene otro dedito listo para entrar. Escasez de componentes, subidas de precio por la minería, covid y tantas otras pendejadas hicieron que este año, junto al 2020, sea bastante olvidable. Pero mientras nos terminamos de limpiar este año, como hacemos con la chota en la cortina después de un buen polvazo, veamos el vaso medio lleno. Porque como todos los meses, la bazuca orgásmica gamer EduCamps les trae muchísimas razones para sonreír y pasarla bien. Son 10 razones que llegan en noviembre a PC, PlayStation, Xbox y Nintendo Switch. Encima, si hoy se quedan cachondas, mañana les traigo los mejores lanzamientos indies de noviembre, que hay un par desubicados para que los tengan listos en la lista de deseados para las últimas ofertas del año en Steam. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy EduCamps y estos son los 10 lanzamientos más esperados de noviembre de 2021. Vamos a darle. Arrancamos la lista como me gusta a mi, con un juego bien falopa. Este es Demon Turf, una aventura de plataformas de la gente de Playtonic donde controlamos a Boobs, una demonio que en mil años no pudo lograr que le crezcan las tetas y por eso quiere convertirse en la reina de los demonios para pagárselas, pero en el proceso tendrá que hacer cagar al monarca actual y a todos sus minions. El juego es un indie pero de los buenos, miren por dios ese apartado gráfico con personajes modelados en 2D al mejor estilo Paper Mario, pero dentro de un mundo totalmente en 3D que contrasta tan perfectamente como la coca en el fernet. Además de esa pinta desubicada, por lo que se puede ver en los trailers, su historia tiene un tono más rebelde, humorístico y no tan serio, dándole unos puntitos más. A nivel de gameplay es básicamente una aventura plataforma en 3D donde en varios mapas tendremos diferentes misiones y objetivos para cumplir, varios con minijuegos, secretos, carreras por tiempo y bocha de quests secundarias para conocer un infierno cartoon y todo este mundo que lo rodea. Demon Turfs sale esta semana, el 4 de noviembre, para PC y consolas. Realmente espero que esté a la altura de lo que está prometiendo sus trailers. En la novena posición de los mejores lanzamientos de noviembre tenemos a un exclusivo de Nintendo Switch, de una saga que en la putísima vida me enganchó. Hablo de Shin Megami Tensei que llega el 12 de noviembre a la consola de Nintendo únicamente, pero seguramente el año que viene también llega a Yuzu si ustedes se suscriben en este preciso instante. Esta serie de JRPGs rara como pedo sin olor nos ubica en una dimensión alternativa de un Tokio desértico y desolado con más de 200 tipos de criaturas bien falopas dando vueltas por el mapa y rompiendo los huevos. Falopas bien, no falopas onda, bayoneta. Esta quinta entrega, quinta numerada porque está llena de relanzamientos, secuelas, recopilaciones y versiones hentai, nos presenta a una pendeja que se fusiona con un tipo para sacar el DNI no binario y aprovechar la jubilación desde los 40. Y como siempre el objetivo será explorar esta dimensión paralela plagada de ángeles y demonios a los que podremos combatir en el clásico esquema por turnos digno de un RPG y tomando decisiones que cambien el curso de los acontecimientos y nos den varios endings, que después de pasarnos uno terminamos buscando los demás en Youtube. Como sucedía en otros títulos de la saga, además de combatir los bichos podremos reclutarlos para que combatan de nuestro lado, levelearlos para hacerlos más porongas y fusionarlos para crear otros todavía más porongas pero de negro. El 12 de noviembre los usuarios de la Switch podrán aprovechar este JRPG largo como cagadera de locro, sea pasando por caja o bajándolo en tinfoil. En la posición número 8 tenemos a otro exclusivo, y si bien no me gusta incluir tantos exclusivos y remasters en este top, excepto que sea de PC obviamente, estamos hablando de una franquicia con dos huevos bien peludos y con el potencial de hacer sentir unos viejos pelotudos a todos los gamers mayores de 30. Es Pokémon Diamante Brillante y Perla Conchita, nombre espija que le pone Game Freak a los remakes de sus conocidos Perla y Diamante. Este remake del juego de Nintendo DS 2007 llegará el 19 de noviembre y nos volverá a atraer a la cuarta generación de Pokémon en la lejana tierra de Sinnoh con el cara de verga del profesor Cerval. Pokémon Diamante y Perla es un favorito de muchos fanáticos de la saga, básicamente por la vuelta de tuerca en la historia y el peso que tenían los Pokémon legendarios, sus leyendas y la mitología que los envuelve. Para mí no, para mí es una mierda, los mejores siguen siendo el Gold y el Silver viejos, así que este me chupa un poco la pija. Además del apartado gráfico renovado, banda sonora actualizada, nuevas animaciones y presentaciones de personajes, pero también más customización innecesaria como stickers y efectos al sacar el Pokémon de la bragueta. Finalmente la mecánica nueva de esta entrega es el modo Grutas del subsuelo, que ahora se ha vuelto un modo multijugador donde es posible visitar las cavernas húmedas de otros jugadores y entrar en dungeons con distintos ecosistemas para encontrar Pokémon que no están en Sinnoh. El 19 de noviembre todos los fanáticos de la saga podrán borrarse la raya del orto, farmeando como locos, sea en el sillón o en el Nioga. Si hablamos de farmear en la séptima posición tenemos lo más cercano que podemos disfrutar del mítico PC Football sin instalar 14.000 programas. Bueno, en realidad no están así porque parece que alguien se ha tomado el laburo de actualizar el PC Football hasta 2021, igualmente eso no los salva de todo el bardo que hay que hacer para instalarlo y todos los archivos que hay que renombrar. Este es Football Manager 2022 la nueva entrega del simulador de gestión futbolística que se jacta de ser recontra real, pero no tan real como para incluir las coimas y la corrupción digna del deporte rey. Como es común en esta saga vamos a ser el entrenador de un equipo de 56 países con sus propias ligas y el objetivo es llevarlo a lo más alto, pero siempre desde la banda. La banda va a ser gestionar los fichajes, entrenamientos, tácticas, desempeño y demás datos antes del partido, y luego fumarse los 90 minutos sin tocar una tecla, pero haciendo cambios, modificando tácticas, dando indicaciones a los jugadores, modificando sus posiciones y dando consejos o cagándolos bien a pedos en el descanso. Es como jugar con una planilla de Excel pero con gráficos y transiciones. Pero bueno, hay gente que le gusta este tipo de juegos y para todos esos pelotudos el 9 de noviembre podrán divertirse bajando todos los parches necesarios para poder viciarle a la liga argentina. Con Boquita papá, Boquita campeón. A todo esto tengo ganas de hacer un top 10 de juegos de gestión, pero por ahí a no todo el mundo le cabe. Si me dejan en los comentarios que les gustaría verlo acurrucaditos con su prima en la cama, me pongo las pilas y lo armo. Una sorpresa o por lo menos para mi de noviembre es Sherlock Holmes Chapter One, la nueva IP de investigación y mundo abierto basada en el conocido detective inglés que tan buenas pelis tuvo con Don Iron Man y no como la mierda de Doolittle. En este nuevo título obviamente controlamos a Sherlock Holmes pero en una versión bastante joven, que en una isla mediterránea del siglo XIX tendremos que resolver misterios y para ello tocará recopilar pistas, hacer interrogatorios, cagar a sopapos a algún loro o disfrazarse de p*** y dejarse romper el orto como el detective de policía de South Park, todo sea para aplicar la justicia. Además tendremos una especie de visión de la onda Assassin's Creed pero esta se llama visión del detective y nos va a marcar los puntos débiles del enemigo, los puntos de interés del escenario y todo aquello que facilite la exploración. La gente de Frogwares, los creadores de The Sinking City y otros juegos del detective tuvieron un lindo quilombo con Focus Home en 2019 por las licencias así que ahora se hincharon la p*** y son developer y publisher, encargándose de todo lo relacionado al desarrollo, promoción y venta del juego. Yo sé que esto no les calienta un carajo chicos, pero mi deber es abrirles esas mentes zarpadas en porquería. El 16 de noviembre veremos si este nuevo Sherlock Holmes está a la altura de un formato episodico o pasará sin pena ni gloria como todos los demás. Si pensaron que el primero era bastante chato y le faltaban muchos bichos, seguramente Frontier Developments también lo pensó. Es por eso que el 9 de noviembre llega Jurassic World Evolution 2, el zoo tycoon de dinosaurios con gráficos de la p*** madre que promete expandir todo lo que hizo bien la primera entrega de 2018. Evolution 2 traerá más de 75 especies prehistóricas que incluirán criaturas marinas y voladoras, además de una especie de bonus, mi brontosaurio cabezón escupechele. En esta entrega los developers prometen interacciones entre los dinos, como combates, alimentación y apareamiento. Dudo mucho que te dejen ver cómo garchaban los dinosaurios, a pesar de que es una duda que he tenido desde muy chiquito. Esta era una gran carencia del primero, pero ahora seguramente veremos a todos los carnívoros siguiendo la misma secuencia scripteada contra todos los herbívoros, porque ustedes querían realismo, no variedad. Además tendremos muchos más edificios, vehículos y opciones de personalización para hacer un parque mucho más grande, ineficiente y subsidiado al estilo Parque de la Costa. Además de la campaña tendremos el modo sandbox, un modo desafío y otro llamado Teoría del Caos que nos permitirá revivir momentos clave de las películas. Sí, de las 5 películas. Ni enterado estaba que habían tantas. Todos los fanáticos de esta mezcla de simulador y city builder tendrán razones para aprender algo de paleontología desde el 9 de noviembre en PC y consolas. En el bonus track de estos videos de lanzamientos pongo todos los remasters, remakes, relanzamientos, compilatorios y demás poronjas con las que las empresas nos roban el dinero vendiéndonos algo que ya lanzaron antes pero con la etiqueta de nuevo. Práctica cada vez más común en este mercado. Arrancamos con la llegada de Urban Kingdom a consolas el 9 de noviembre. Es un city builder indie pero en el cielo que salió el año pasado como exclusivo de Epic Games pero que llegará a las playstations, las xboxes y la switch en poquitos días y que muchos de nosotros seguiremos esperando hasta que nos lo regalen en la misma plataforma. El segundo de esta lista es la continuación de la desubicada aventura Point and Click de 1994 que como The Dig tantas veces he empezado con ánimos de terminarla pero antes me termino las 6 birras y me cuelgo mirando capítulos en Youtube de mil maneras de morir. Bueno para todos los gamers pijagorda que terminaron Beneath A Steel Sky, el 30 de noviembre van a poder revivir su secuela Beyond A Steel Sky si es que no se lo pasaron hace un año en Steam. Otro que llega el 30 de noviembre para las Xboxes es Oddworld Soulstorm, el remake de Oddworld Aves Exodus de la primer Playstation. Tras haber sido lanzado en PC y en Playstation en abril de este año, ahora le toca el turno a las consolas de Microsoft. Y para cerrar este bonus track tenemos el sinónimo de agarrar un chicle pegado debajo de la mesa y meternoslo en la boca. Hablo de Skyrim Anniversary Edition, una goma recontra masticada que llega a Playstation 5 y Xbox Series tras haber sido relanzado 10 veces, 11 con esta. Y si chicos, son los de Fallout 76 los que cobran por los mods que crean los usuarios, que esperaban. Arrancamos con los últimos 4 puestos de este top 10 de lanzamientos, y déjenme decirles que con estos 4 juegos tenemos hasta febrero para viciar y seguir pagando las putas cuotas, porque son de los triple A buenos, pero de los bien caros los conchudos. Este es GTA Trilogy Definitive Edition, el nuevo compilatorio de Rockstar del que tanto les había hablado en mis morcillas de noticias de los viernes, la sección favorita de tu prima. En esta entrega podremos revivir GTA 3, GTA Vice City y GTA San Andreas, tres historias de la putísima madre que fueron los pilares para crear una de las franquicias más exitosas de los videojuegos. Este nuevo compilatorio es un remaster pero con muchísimas mejoras gráficas, tanto en iluminación, sombras, reflejos, agua, condiciones atmosféricas, vegetación, nuevas texturas de alta resolución, mayores distancias visuales y lo mejor de todo, se han actualizado los controles de movimiento y apuntado para acercarlos a lo visto en Grand Fauto 5. Así que si bien no son juegos nuevos, es una lavada de cara bastante importante. Cosa que podríamos lograr con mods pero solamente en San Andreas. Lo que falta conocer es si vendrá con algún temita de censura de contenido, claramente que en la época cuando se lanzaron todos estos títulos no había tanta tecnovagina con arena como ahora y muy probablemente eso haya impactado en algún que otro detalle en la trama, como la remera de Phil Cassidy que tenía la bandera confederada y ahora tiene la cara de Trump. Pero bueno siempre tendremos a los modders que van a arreglar este tipo de cagadas por Rockstar. Estamos en el TOP 3 de los lanzamientos más picantes de noviembre de 2021 y tenemos a un juego muy esperado por todos los amantes de las carreras pero sobre todo por los usuarios del Xbox Game Pass. Es nada más y nada menos que Forza Horizon 5, la nueva entrega de este spin off de Forza Motorsport que viene con unos gráficos de la concha de la lora y nos llevará a un México ficticio donde arriba de más de 400 autos vamos a poder correr como y cuando se nos cante el hordo. El modo campaña promete muchísimas competencias como eventos especiales, carreras en pista, competencias callejeras, maniobras extremas y todo se irá desbloqueando al obtener galardones que a su vez requieren que farmiemos más carreras. Según los developers la campaña tendrá una duración de 10 a 20 horas y el cooperativo estará disponible tras la carrera tutorial y el primer capítulo. Ahora lo que seguramente más de uno quiere saber es sobre el multijugador, y según promete Playground tendremos las expediciones, Horizon Open que son las clásicas carreras, y Horizon Arcade que es un modo lleno de eventos públicos en todo momento con 12 modos de minijuegos colaborativos. A nivel gráfico chicos el juego se va a la puta, pero de lanzamiento no tendrá ni DLSS ni FSR, pero si raytracing en sonido, cosa que nadie nunca pidió. De cualquier manera espero el 9 de noviembre poder traerles su review correspondiente y ver si todavía sigue en pie la oferta de un mes de Xbox Game Pass Ultimate a 40 pesos argentinos. Toca el número 2 de este top 10 de lanzamientos y no es otro que la nueva entrega de Call of Duty Vanguard. El 5 de noviembre una Activision viejo y sin ideas nos vuelve a llevar por la doceva vez a la Segunda Guerra Mundial, pero con la diferencia de que en esta ocasión el juego tomará protagonistas reales del conflicto y los desarrollará de forma ficticia con su propia historia un tiempo después de la muerte de Hitler. Esto nos permitirá ver diferentes puntos de vista de la guerra evitando que los desarrolladores estudien historia y viendo cómo impactó la guerra en la población civil de cada país. Obviamente toda la campaña cargada de ese toque cinematográfico y llena de quick time events como nos tiene acostumbrados la saga. Personalmente a mi me gustó la campaña del Modern Warfare por lo que no voy mal predispuesto a esta nueva, pero creo que no estaría mal una remasterizada de las campañas originales, las primeras. Seguramente nadie pagaría por esta mierda y por eso no las hacen. Tenemos un nuevo modo zombies donde miles de enemigos han resucitado usando poderes ancestrales y tendremos que hundirles el muerto usando tanto armas de fuego como espadas o hechizos. A nivel multijugador tendremos 20 mapas de lanzamiento, 16 para darles de 6 contra 6 y otros 4 para 2 contra 2 en 3 variantes, táctico, asalto y blitz que supuestamente modifican el tipo de juego. Hace 20 años que no lo modifican, hijos de puta lo van a venir a modificar ahora. A nivel de modos tendremos como siempre los duelos por equipos, dominios, baja confirmada y otro denominado mancha pelota donde tendremos que movernos en el mapa siguiendo un punto o aria a la que vamos a defender o atacar. Call of Duty Vanguard estará disponible desde el 5 de noviembre para PC en Battle.net y en consolas. Obviamente el primer puesto de este Top 10 no podría ser otro que el lanzamiento del esperadísimo Battlefield 2042. A pesar de haber tenido una beta super de mierda y de levantar sospechas de la comunidad sobre si el juego finalmente estaría listo, Battlefield 2042 es sin duda el lanzamiento más importante de noviembre. Excepto que lo vuelvan a patear y me cago en la mierda. Con escenario moderno como el 3 y el 4, al fin carajo, esta entrega será 100% multijugador, es decir no tendrá campaña, pero por darles voluntariamente nuestro dinero promete batallas con 128 jugadores en PC y en consolas de nueva generación y 64 en las chupabajas Play 4 y Xbox One. Los modos de juego de lanzamiento serán 3, Guerra Total, Portal y Hazard Zone. Este último es un nuevo modo P-B-P-B-E, que básicamente es jugador contra jugador y contra bots también, donde en equipo de 4 jugadores nos vamos a ir cagando a tiros para encontrar unos discos duros. Cada disco va a estar protegido por enemigos manejados por la máquina y así además de cagar a tiros a otros pelotudos vamos a tener que hacerle frente a los robots. Me hace acordar a un modo que tenía Titanfall, creo que se llamaba Robochot. Hablando de bots, una de las mejoras que promete Battlefield 2042 es la de llenar artificialmente con bots las salas donde no hayan 128 jugadores, pero siempre tratando de mantener la mayor cantidad de jugadores reales, no como le pasó al pibe en la beta que entró él solito a una partida de bots. Y entre todos... se lo cogieron. Finalmente el apartado jugable más comentado ha sido el de los especialistas, que son una especie de clases con sus propias habilidades, equipo y perk para usar en cada batalla. En la beta abierta este enfoque de los especialistas no fue demasiado bien recibido, dado que según leí funcionan bien para un Rainbow Six Siege pero no tanto en una guerra de la escala de Battlefield, porque básicamente vamos a ver al mismo apelotudo morir y matarnos 17 mil veces por batalla. Será cuestión de esperar chicos, pero según leí por ahí el verdadero lanzamiento de un Battlefield es a los 3 meses de salir del juego, porque es cuando DICE arregla todas las cagadas. Es así que en marzo o abril de 2022 se los vuelvo a poner en un video de lanzamientos a ver cómo mierda está, para ver si todavía sigue vivo. Bueno loros, estos fueron los lanzamientos más esperados de noviembre de 2021. Si me comí alguno o esperaban un juego que no está en la lista, déjenmelo en los comentarios y recuerden que mañana tenemos los 5 lanzamientos indies de noviembre. Como siempre muchas gracias a todos por estar del otro lado, los quiere mucho Edu Camps y no se olviden de mandarle un saludito de mi parte a su prima.